Bienvenidos, banda coleccionista y cinefila, a su espacio donde me encanta compartir con ustedes las ediciones que vamos añadiendo a nuestra colección en formato físico de películas. Mi nombre es Carlos Huerta y hoy les voy a compartir, ¿cuál será? Este, sí, un unboxing de un steelbook bastante especial y es de la película Scary Stories to Tell in the Dark porque lo conseguimos a un excelente precio y aquí te digo que tanto vale la pena en cine en 70mm. Corre cámara y comenzamos. Lo tenemos protegido en su bolsa de celofán, la voy a retirar para que podamos ya ver como tal el steelbook y listo. Afortunadamente esta edición la pude conseguir de un colega coleccionista y en verdad me costó 200 pesos mexicanos aproximadamente, la tenía en una excelente condición con sus discos 4K y quise aprovechar porque la verdad este diseño de steelbook está muy chido y cuando salió en venta general en Best Buy se agotó y ya no lo pude volver a conseguir. Vamos a ver en la parte de arriba, menciona que es una edición limitada en steelbook y que contiene 4K, Blu-ray y código digital, más aparte el logotipo de Best Buy. Arriba el título en inglés del productor de Guillermo del Toro, Scary Stories to Tell in the Dark o Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. La contraportada de la G-Card, podríamos llamarlo, un sinopsis, varias imágenes de los protagonistas, certificado de Rotten Tomatoes y tanto el 4K y Blu-ray nos menciona su material adicional mientras el código digital y lo que necesitas para esta nueva experiencia del 4K están aquí. Abajo los respectivos créditos de la película mencionando que es una cinta producida por Guillermo del Toro y dirigida por André Obredal, un bastante buen exponente del género de los últimos años. Abajo las especificaciones nos menciona que tanto el 4K como el Blu-ray contienen doblaje y subtítulos sin problema y contiene tanto Dolby Vision, pero en el apartado del audio se queda con un track en 5.1 Dolby True HD. Así se ve la G-Card, se la quitamos. Ahora sí, empecemos diciendo es un acabado mate en el estilo y eso me gusta mucho. No tiene brillo, pero se ve excelente. El arte me gusta porque tiene el título en medio a los niños o a los chavos abajo y arriba algunos de los personajes o de las criaturas que aparecen. Y también dice From Visionary Producer Guillermo del Toro, que está súper bien que esté impreso en un steelbook. Cuando solamente él es el productor, le dieron bastante crédito para hacerlo en este diseño. Se ve muy bien. Ahora, la espina, en medio tenemos el título igual y aquí se ve, se viera esta línea como si fuera un rayón del steelbook, pero no, en realidad es parte del diseño. Y abajo el logotipo de Lionsgate, ahí se ve bastante bien, realmente está muy bien el diseño. Y la contraportada es limpia, pero aquí tenemos a la araña. Oh, se ve muy bien. Sencillito, pero me gusta. Lo abrimos. Y únicamente los discos. Eso sí, me extraña que Lionsgate no haya puesto serigrafías ni en su 4K ni en su Blu-ray. Eso me extraña bastante, ¿saben? No creí que lo fuera a ser, pero así lo deja a este disco o a estos discos. Y el arte interno. Ese también me gustó. Se ve muy bien. Chequen. Muy bien. La película me agrada bastante. La pude ver ya en 4K. Y puedo decir que me gusta, digamos, esta temperatura de color muy acorde a la época en la que está situada esta película. Por lo tanto, tanto audio y video están bastante bien. Créanme que si no hubiera sido por este steelbook no hubiera conseguido la película como tal. Me gusta, tiene algunos sustos bastante efectivos, pero se queda como en una película un poquito arriba de la media para hacer el género. Sin embargo, sí creo que destaque un poco entre las propuestas que han salido en los últimos años. Definitivamente Scary Stories to Tell in the Dark sí vale la pena adquirirse en formato físico y especialmente en este steelbook. Eso sería básicamente todo de mi parte. Recuerden, si les gustó este contenido, no duden, apóyenlo, sigan el canal, suscríbanse, amplíen la comunidad y comenten aquí abajo si vieron la película, les gusta, las películas de Guillermo del Toro, todo lo que quieran, aquí abajo. Yo soy Carlos Huerta y los veo en un próximo video, amigos.